Ven a mi, cuando te sientas triste y solo y sin amor El Señor nos ha dicho y prometido que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oirá y si nos oye, Él contestará Bienvenidos a este programa donde reconocemos el poder de la oración, conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús La oración es la fuerza, el poder y el secreto que mueve al cielo y hace que el mundo se mueva a su voluntad Queremos en este programa ser tus hermanos en intercesión y unirnos todos en El Poder de la Oración Comenzamos Que te abro los brazos, que te estoy esperando, ven a mi Saludamos con la gran alegría de la Madre Rocío, el discípulo de Jesús en su programa El Poder de la Oración Y esta serie de programas de Pascua, yo he querido que sean programas especiales Ustedes recordarán que estamos meditando sobre el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro Pero he querido hacer este espacio porque es un tiempo muy importante para cada uno de nosotros los católicos Pascua Celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y son 50 días de fiesta ¿Todavía no has hecho tu fiesta de Pascua? Hazla Una cena de Pascua, como si fuera Navidad Una cena especial de gala, donde haya comida rica, donde haya algo dulce Una cena especial, nosotros aquí como discípulas de Jesús, como comunidad ya lo tuvimos Como discípulas de Jesús, la vamos a tener en esta próxima semana o en estas próximas semanas Vamos a tener nuestra cena de Pascua Es un tiempo para festejar, para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y son de verdad días tan densos de bendiciones para meditar, para aprovechar Acabamos de pasar lo que es el segundo domingo de Pascua Una fiesta muy importante ¿Cuál es la fiesta de la Divina Misericordia? Es algo que nosotros, cada vez que lo vivimos, pues nos llenamos de ese amor de Dios Recordemos que algo especial es que nuestro ahora Beato Juan Pablo II fue el que instituyó esta fiesta Esta fiesta que una persona también, que es del mismo país que él es, de Polonia Sor Faustina Kowalska, tuvo estas revelaciones y ahí fue hasta con Juan Pablo II que él instituyó esta fiesta Y un detalle muy hermoso, precisamente de Dios, es que él muere en las vísperas de esta fiesta ¿Sí? En las vísperas al otro día es la fiesta de la Divina Misericordia y en ese momento muere Como quien dice, ya muere en esa fiesta, porque las vísperas pues ya es parte de la fiesta Pero nosotros podemos decir, pero ¿qué es exactamente lo que nos refleja esa fiesta? Primeramente, la misericordia de Dios, la misericordia de Dios en nuestras vidas ¿Qué es misericordia? La misericordia es la disposición a compadecerse de los trabajos y miserias humanas Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente de perdón y reconciliación ¿Sí? Viene de latín miseria, necesidad, cordis, corazón, ella, hacia los demás Tener un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad Misericordia, tener un corazón solidario, no es una lástima No es lástima que es un sentimiento menos vemente y es momentáneo Me da lástima ver una, no sé, una imagen de un niño de África que está muriendo de hambre Pero esa lástima no me lleva a ninguna acción La misericordia sí me lleva a una acción Y a partir de esas meditaciones que tenemos en el diario de Sor Faustina Esas revelaciones, el Santo Padre, Juan Pablo II en ese tiempo Ahora Beato, él nos da una carta apostólica ¿Sí? Sobre la divina misericordia Dives y misericordia, ¿sí? Y de verdad es bellísima esa carta Nos habla de la misericordia de Dios Y se basa en Juan 14, 9 Y yo creo que ustedes pueden ahí en su Biblia Junto conmigo decir esto Dice así Le dice Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe El que me ha visto a mí, ha visto al Padre Palabra de Dios, te alabamos, Señor Quien me ve a mí, dice Jesús, ve al Padre Dios es rico en misericordia Jesucristo nos lo ha revelado Jesucristo es el rostro misericordioso del Padre ¿Sí? Realmente es su Hijo Él, Él nos ha manifestado lo que hay en el corazón del Padre Antes no lo conocíamos Lo conocíamos por los profetas Los profetas nos hablaron maravillas de la misericordia de Dios Y sí nos quedaba muchísimo Muchísimas citas bíblicas nos habla de la misericordia de Dios En el libro del Éxodo nosotros encontramos como dice Dios grande en misericordia ¿Sí? Fiel, fiel y misericordioso Y en muchas citas bíblicas del Antiguo Testamento nos habla de la misericordia de Dios Pero también nos habla de la justicia de Dios Dios es justo, Dios es celoso Muchos atributos que nos habla el Antiguo Testamento de Dios Pero la misericordia, el rostro de la misericordia viene con Jesucristo El corazón del Padre nos lo enseña Jesucristo Jesucristo que viene y nos dice Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único Para que todo el que crea en Él no se pierda sino que tenga vida eterna ¿Sí? Así que Jesucristo es la encarnación de la misericordia El segundo punto de esta carta encíclica es encarnación de la misericordia Dios que habita una luz inaccesible Habla a la vez al hombre con el lenguaje de todo el cosmos En efecto, desde la creación del mundo Lo invisible de Dios, su eterno poder y divinidad Son conocidos mediante las obras ¿Sí? Esto era antes Pero llegado la plenitud de los tiempos Él, el Hijo de Dios, el Unigénito de Dios Se encarna Y entonces ya no conocemos a Dios solamente por las obras Sino lo conocemos cara a cara Jesucristo es la cara de la misericordia Es la cara de Dios Así que como vemos Pues Él es el rostro de la misericordia Y Sor Faustina Kowalska precisamente Es cuando empieza a tener estas revelaciones Estas revelaciones que vamos a ver solamente algunos puntos claves Porque son muy, muy densas, muy ricas Y no podemos aquí tomarlos El sentido es que nosotros conozcamos esa misericordia de Dios Que nosotros sepamos lo que hay en el corazón de Dios Porque en muchas ocasiones nosotros no nos acercamos a Dios Y yo he conocido a personas Que dicen, me da vergüenza acercarme a Dios por mis pecados O muchas personas que tratan en una oración De esconder lo que hay en su corazón Pues claro que no se puede Dios conoce hasta lo más profundo de tu corazón Y sabe, dice el Salmo Que sabe aún la palabra que yo voy a decir Cuando todavía ni siquiera la tengo en mi mente Él sabe todo lo que hay en nuestro corazón Así que debemos de tener confianza en su misericordia Dios es justo ciertamente Pero su misericordia es más grande que su justicia Aquí en la tierra Vamos a ir viendo en este programa Cómo el Señor, mientras estamos aquí en la tierra Usa de su misericordia Es decir, nos da la oportunidad de acogernos a su misericordia Y son cinco puntos fundamentales De lo que es estas revelaciones Este diario de Sor Faustina Primero, debemos confiar en la misericordia de Dios Jesús, por medio de Sor Faustina Nos dice, deseo conceder gracias Inimaginables a las almas Que confían en mi misericordia Que se acercan a ese mar de misericordia Con gran confianza Los pecadores obtendrán la justificación Y los justos serán fortalecidos en el bien Al que haya depositado su confianza en mi misericordia En la hora de la muerte, le colmaré el alma con mi paz divina Dice, deseo conceder gracias inimaginables Nosotros no nos imaginamos ni siquiera Conocemos la palabra de Dios Y vemos cuando Él dice Habiendo llegado el momento Amó a los suyos y los amó hasta el extremo Y muchas otras palabras Tanto amó Dios al mundo Que le dio a su hijo único Y así vemos como Dios nos habla del amor Él es el rostro del amor ¿Verdad? Pero ni siquiera nosotros podemos darnos cuenta No imaginamos el amor que hay En el corazón de Dios para el ser humano Tanto nos amó Que envió a su único hijo Es decir, el acto más hermoso del amor de Dios Es que envía a su hijo único Para que siendo hombre Venga a salvarnos Y eso de verdad No teniendo nada más hermoso que darnos Sino todo el mismo No solamente se conforma en darnos la creación Dios nos da la creación Y nos ponemos a pensar Yo nada más me pongo a ver las frutas La variedad de fruta A mí me gusta mucho la fruta Disfruto mucho la fruta Y cuando veo una variedad Y veo una Y veo otra Dijos ¡Qué belleza! Porque bueno A lo mejor las verduras Tú tienes que cocinarlas Pero la fruta no está lista Para comerse Para comerse Si Dios hubiera podido decir Bueno pues les voy a dar una sola fruta Que tenga todas las vitaminas Todo lo que necesitan las personas Una sola fruta Y estaríamos muy bendecidas Y bendecidos Más sin embargo Vemos ahí Que Dios hizo variedad Y para nosotros No es para Él La variedad de frutos no es para Él El que nos dé un sol maravilloso La luna Todo lo que vemos No es para Él Es para nosotros Dios nos ha dado todo En la creación En la misma creación del ser humano Encontramos a nuestros padres A nuestros familiares A nuestros amigos La amistad Los esposos Encuentran las esposas Y así cada uno de nosotros Vamos viendo Que la creación del ser humano Trae De verdad Nos trae la riqueza La felicidad La plenitud La alegría El gozo Y no No estando conforme Dios Con todo eso que nos ha dado Dice No es suficiente Nunca será suficiente Y entonces Sucede la cosa más maravillosa El acto más maravilloso De amor de Dios Envía a su Hijo Para que encarnado Venga a hablarnos De Dios Venga a mostrarnos El rostro de Dios Así que es inimaginable Si Lo que nosotros podemos Aceptar Lo que nosotros podemos tener De gracias Teniendo nosotros Nuestro corazón Puesto en el Señor Así que Pues este programa Vamos al final A orar A orar Diciéndole al Señor Que creemos en su amor Que creemos en su misericordia Y que de verdad Quite de nosotros Todo ese miedo A acercarnos a Él Porque debemos de quitar Ese miedo Ese miedo Que nos da nuestros pecados Nuestras faltas Debemos de creer En su misericordia Debemos de creer En su amor Así que Al final En el último segmento Vamos a orar Así que Ustedes ya pueden hablar Para dejarnos Sus intenciones Para dejarnos Las personas Que ustedes quieren Que oremos por ellos Nuestros teléfonos Aquí en cabines 622 8962 Desde Estados Unidos También tenemos Uno sin costo alguno 866 22 84305 Y Tenemos una Lada Lada De la República Mexicana Sin costo 01800 788 7606 Vamos a una pausa Y enseguida regresamos Clama a mí Y yo te responderé Jeremías 33 3 Vamos a una pausa Y enseguida regresamos En El Poder de la Oración Queridos hermanos Su hermano Horacio Trujillo Los invita Este 22 23 24 Y 25 De abril Estaremos Cuatro noches Maravillosas En la Iglesia De la Encarnación Estaremos hablando Acerca De cómo Administrar Los bienes De Dios Te esperamos Desde las 6 De la tarde Tienes maldiciones De dinero Tienes problemas Económicos No sabes Administrar Las cosas Que Dios Ha puesto En tus manos Cuatro noches Estaremos hablando Cómo Administrar Los bienes De Dios Pues no quiere Que vivas En pobreza 22 23 24 Y 25 De abril Te esperamos Desde las 6 De la tarde Samy's Bakery Samy's Bakery Apoyando a Coinonía Radio Por cada donación Que hagas en Samy's Bakery De 10 dólares o más Para el sostenimiento De Coinonía Radio Te regalarán Un pan y un café Solo tienes que entregar Tu aportación En un sobre Con los siguientes datos Nombre Dirección Teléfono Y fecha de cumpleaños Y entregarlo En Samy's Bakery Estamos ubicados En 6181 Imperial Avenue San Diego, California 92-114 Haz tu donación ya Samy's Bakery Apoyando a Coinonía Radio Coinonía Radio Levantando la voz Para evangelizar Si algo pides en mi nombre Yo te lo daré Juan 1414 Ya estamos de regreso En El Poder de la Oración Estamos de regreso En su programa El Poder de la Oración Y estamos meditando Sobre la misericordia Tomando en cuenta Que acabamos de pasar Este domingo Pasado precisamente Fue la fiesta De la Divina Misericordia Y es algo Y es algo que nosotros Rezamos la coronilla Y está muy bien A las 3 de la tarde Si tenemos Esa devoción De rezar la coronilla Que bueno Pero en muchas ocasiones No nos detenemos A pensar Que realmente Nos está hablando De que nos está hablando Esta fiesta Que hay en el corazón De Dios Para mí Para ti Algo que estoy Desperdiciando Y que es Su Divina Misericordia Si Otro de los puntos Claves De esta devoción Es La confianza Es la esencia El alma De esta devoción Y a la vez La condición Para recibir Gracias Las gracias De mi misericordia Le dijo El Señor A Sor Faustina Se toman Con un solo recipiente Y esta es La confianza Cuanto más confío Un alma Cuanto más Recibirá Las almas Que confían Sin límite Son mi gran consuelo Y sobre ellas Derramo Todos los tesoros De mis gracias Me alegro De que pidan mucho Porque mi deseo Es dar mucho Muchísimo El alma Que confía En mi misericordia Es la más feliz Porque yo mismo Tengo cuidado De ella Ningún alma Que ha invocado Mi misericordia Ha quedado decepcionada Ni ha sentido Confusión Me complazco Particularmente En el alma Que confía En mi bondad Que bonito Que hermoso Hay algo aquí Muy especial Dice Dice que hay un recipiente Un recipiente En que se toma La misericordia Y es La confianza La confianza En él La confianza Hace mucho Conté un ejemplo Y yo creo que Debemos nosotros Recordarlo Había un incendio Un incendio Y en el tercero Cuarto piso Estaba un niño En una ventana Una ventana Y estaba a punto De alcanzar las llamas Porque ya estaba Todo el edificio En llamas Y entonces Los bomberos Abajo Le decía Tírate Tírate Aquí te vamos A recibir Tírate Y él decía No tengo miedo Tengo miedo No veo nada No, no Me van a dejar caer No voy a dejarme ir Porque tengo miedo En eso llega el papá El papá Ahí abajo Y le dice Hijo Hijo Y él le dice Papá Tírate Yo aquí te recibo Papá No te veo Y le dice el papá Yo sí te veo Tírate Y enseguida se tira El muchacho Se tira el niño ¿Por qué? Porque escuchó La voz de su papá Porque tenía La confianza En su padre La confianza Es una respuesta De amor Del corazón Hacia Dios Y lo más Lo más doloroso Para Jesús Es que no tengamos Confianza Que desconfiemos De su amor Yo eso lo entendí Lo entendí Cuando oramos Por una persona Una persona Que tenía un nexo Con la santa muerte Y yo entendí Por otra persona Que me dijo Que el tener miedo A un Lo que fuera Lo que fuera Es un signo De desconfianza Para Jesús Y es algo Muy doloroso Porque cuando Yo no confío Yo que sé Un poquito Un poquito De la palabra De Dios Que a veces Y que trato De alabar Espero que siempre Trato de alabar Al Señor Y cantar Y te alabamos Te bendecimos Te exaltamos Pero no te creo Eso es lo que Le estoy diciendo Cuando tengo Desconfianza Muy bien Yo voy a misa Comulgo Verdad Y te rezo Verdad Y siento Que mi alma Se eleva Pero no te creo Nada que me digas Nada de lo que me digas Imagínense Imagínense Verdad En una relación Por ejemplo Los esposos Que la esposa dice Sabes que no te creo No te creo Que eres fiel No te creo Que me amas No creo Que vas a cambiar No creo Nada de ti Pues acaba Con la persona Acaba con la persona El que no seamos Nosotros Dignos de confianza En otra persona Acaba Acaba como nosotros Que diferente es Cuando una persona Confía en nosotros Y así es exactamente Con Dios Así que Esta Esta condición Es La confianza Porque de nada De nada Nosotros Nos vale Que estemos orando Que estemos rezando La coronilla Que estemos alabando Al Señor Si no confiamos En Dios La confianza es ciega Así como este niño Se deja caer Porque le tiene una confianza Infinita a su papá Si Le dice No veo nada No importa Yo si te estoy viendo Y él confía Que el padre Lo está esperando abajo Que no lo va a dejar caer ¿Por qué? Porque nace del amor Si yo no me siento amado Por Dios Yo no tengo confianza Entonces si tú En este momento Dices Es que yo no confío En Dios Me han pasado Tantas cosas En mi vida Que de verdad No confío Que él Tenga cuidado De mí He pasado Hambre He pasado Necesidades He pasado Tantas cosas En mi vida Que yo ya no confío Bueno Esto hay que Empezar Empezar Nuevamente A confiar Y a veces No es fácil Sobre todo Cuando las personas Han sufrido mucho No es fácil Volver a confiar En las personas Tampoco es fácil Volver a confiar En lo que yo creo Que Dios me hizo Que es muy distante A lo que es realmente Entonces esta confianza Me va a traer Lo primero que trae A mi vida Es paz Paz Porque Yo creo Que alguien Más fuerte Que yo Alguien que tiene El poder En su mano Me está cuidando Si Dice Y dice así Las almas Que confían Sin límites Son mi gran consuelo Verdad En otras palabras De esta misma revelación Dice Lo que más me duele Es la desconfianza Tú quieres herir A Jesús Tú quieres De verdad Herirlo Desconfía De él Piensa Que él no está Al pendiente De ti Pero si acabamos De decir Que lo Lo más maravilloso Que Dios nos dio Es precisamente A su hijo Es De con él Nos dio todo Ya no puede Darnos más Dios Ya nos lo dio Todo Con Jesucristo Nos lo dio todo Que más nos puede dar Ya nos dio La creación Ya nos dio Lo que acabamos De decir Y con Jesús Nos ha dado Todo Y a partir De esa gran Muestra de amor Cómo es nuestro corazón Cómo vamos Nosotros a responder Sí Confiando Confiando Y en esta Oración Que vamos a hacer Al final Yo quiero tomarme Un poquito más De tiempo En la oración Porque un poquito Vamos a hacer oración Para confiar Para quitar La desconfianza Y para nosotros Crecer En esa confianza Sigue diciendo Sobre ellas Sus hijos Que confían Derramo Todos los tesoros De mis gracias Todos los tesoros De mis gracias Y el alma Que confía En mi misericordia Es la más feliz Imagínense Claro que sí Ya a pesar De que somos pecadores Y caemos Nos levantamos Con esa confianza De decir Él me va a perdonar Él sabe Él sabe De que estoy hecho De barro Dice el salmo Y también dice Porque yo mismo Tengo cuidado De ella También dice El salmo 91 Una parte Que a mí me gusta Mucho Dice Se acercó a mí Lo cuidaré Si Se acercó a mí Lo cuidaré Es decir La persona Que se acerca A Dios Dice Pues ella Se acercó A mí No la voy A defraudar La voy a cuidar Y es lo mismo Que nos está diciendo Otra de las condiciones La misericordia Define nuestra actitud Con cada persona Si Bueno Yo antes Antes de pasar A esta Sobre todo A esta nueva Pudiéramos decir Condición A la mejor condición Podemos decir Yo quisiera recordar Porque ya es Otro como Otro tema Algo también Muy especial Recordemos Ustedes Recuerdan ustedes Que hay otra fiesta Del sagrado corazón De Jesús Si No sé si ustedes Recuerdan De dónde nos viene Esa fiesta Del sagrado corazón De Jesús A otra santa Santa Margarita María A la Cogme Sele También tuvo Estas revelaciones Se aparece Dios Y le habla De lo que hay En su corazón Si Y Y bueno Pues habla Le muestra El corazón Antes de pasar A otro Quiero También El Señor Ya nos ha estado Hablando Nos habló Por medio De Santa Margarita María Loco A la Coque O la Coque Y nos habla Después por Sofastina Kowalska Y le dice Así Le dice Así Dios Que el ardiente Deseó Que él Tiene de ser Amado Por los hombres Y apartarlos Del camino De la perdición Es lo que hace Que su corazón Esté inflamado E inflamado En amor Si Dice También Dice Tiene de agotarse Para honrar Para honrar Y esa fiesta También se celebra Si Entonces dice He aquí He aquí El corazón Que tanto Amado A los hombres Y que no ha ahorrado Nada Hasta el extremo De agotarse Si Y recibe De ellos Solamente Ingratitudes Y reverencias Y reverencias Y eso Es exactamente Lo mismo La misericordia De Dios Es su corazón Si Y lo vemos Que en este Segundo domingo De Pascua La lectura Que ya está En ese domingo Es cuando Descubre Dios Y le dice A Tomás Mira Trae tu mano Y métela En mi costado Y cree Cree ¿Verdad? Entonces el corazón De Dios Es allí donde está Su misericordia Porque nosotros Sabemos que en el corazón Es el signo Del amor Así que Allí Adentrémonos Adentrémonos A ese corazón Seamos Como ese Discípulo Amado Que se atrevió A recostarse Sobre el corazón De Jesús Para escuchar Y para sentir Plenamente Tanto que nos ama ¿Sí? Vamos a otra A otra pausa Y les recordamos Vamos a tener Nuestra oración Hoy está un poquito Más larga ¿Verdad? Pero llámenos Para que al final Intercedamos Por sus necesidades Nuestros teléfonos Aquí en cabines 6 22 89 62 Desde Estados Unidos 866 22 8 4 3 0 5 La edad nacional Sin costo 0 1 800 7 88 76 0 6 Pero también Antes de ir A corte Quiero invitarlos Muy especialmente Vamos a tener Una serie de conferencias Por nuestro hermano Nuestro hermano Que está Con nosotros Horacio Trujillo Y es el 22 Al 25 de abril Y va a hablar Sobre las bendiciones Económicas Así que 22 23 24 Y 25 de abril Aquí en la encarnación Así que Vengan por favor Vengan Es después de la misa La misa empieza a las 6 Y a las 7 Es la conferencia Vamos a esta pausa Y enseguida regresamos Clama a mí Y yo te responderé Jeremías 33 3 Vamos a una pausa Y enseguida regresamos En El poder de la oración Pasos Un camino a una relación Más profunda con Jesucristo Y el camino para sanar La vida compulsiva Pasos El programa en ayuda A nuestros hermanos En adicción En esta estación Conduce el Padre Jaime Lárez Te esperamos Para sanar nuestra vida Paso a paso Paso a paso Paso a paso Mundo mi voz Mi humanidad Hoy me entrego Aquel que me enseña a amar La voz del arzobispo Metropolitano Don Rafael Romo Muñoz En Coinonía Radio Al fin de la llamada Del buen pastor Todos los lunes De 8 a 9 de la noche Él es el buen pastor Que va en busca De la oveja extraviada Lunes De 8 a 9 de la noche Escucha Don Rafael Romo Muñoz Arzobispo De nuestra adquiriócesis Mi pastor Mi Señor Mi Señor Como escapar de tu rostro Si del alba La aurora Se va a caer Despierta Católico Un programa de apologética Y formación humana Con el Padre Arturo Horta Escúchalo todos los jueves De 8 a 9 de la noche Por Coinonía Radio www.tjcatolico.com Despierta Católico Tenemos la lucha ganada Jesús ya la ganó Por nosotros Ahora a nosotros Solo nos toca Dejar que Jesús Se manifieste En nuestra vida Despierta Católico Queridos hermanos Su hermano Horacio Trujillo Los invita Este 22, 23, 24 y 25 de abril Estaremos cuatro noches maravillosas En la iglesia de la encarnación Estaremos hablando acerca De cómo administrar Los bienes de Dios Te esperamos Desde las 6 de la tarde Tienes maldiciones de dinero Tienes problemas económicos No sabes administrar Las cosas que Dios Ha puesto en tus manos Cuatro noches Estaremos hablando Cómo administrar Los bienes de Dios Pues no quiere que vivas En pobreza 22, 23, 24 y 25 de abril Te esperamos Desde las 6 de la tarde El poder de la oración ¿Quieres que intercedamos por ti? ¿Necesitas una oración para ti? ¿Un familiar o un amigo? Llámanos 622-8962 en Tijuana 866-228-4305 Sin costo desde Estados Unidos Y desde el interior de la República Música marca 01800-788-7606 Si algo pides en mi nombre Yo te lo daré Juan 1414 Ya estamos de regreso en El poder de la oración Estamos de regreso en su programa El poder de la oración Y estamos hablando De la misericordia de Dios También dice En el diario de Sor Faustina Dice Aquel que mucho ha pecado Es aquel que tiene más Más de verdad Derecho a mi misericordia Nosotros podemos decir Que también San Pablo dice Donde abundó el pecado Sobreabunda la gracia Así que si tú en este momento Y yo también Cualquiera que estemos escuchando Decimos Es que lo que he hecho Y lo he vuelto a hacer Una y otra vez Es que he traicionado a Dios Es que he sido infiel Es que he hecho esto Acércate esta noche A su divina misericordia Recuerda Aquel que más ha pecado Es el que más tiene derecho A la divina misericordia Claro El que es santo Ya no tiene derecho Ya no lo necesita La confianza La confianza Es la base Para que yo pueda De verdad Acercarme Y agradar A Dios La confianza La confianza Es lo que me va a hacer Acercarme a Dios Pero la confianza También va muy unido A la humildad Si yo no soy humilde Yo no me voy a acercar a Dios Para acercarme a Dios Yo tengo que tener humildad En mi corazón ¿Qué quiere decir humildad? Que me sienta nada Que me sienta basura Pues no Humildad Recordemos ¿Qué es realmente La palabra humildad? El término Deriva del latín Humilitas Es decir Que se traduce No solamente como humildad Sino también como Bajo de la tierra Y humus ¿Sí? Bajo de la tierra Y humus ¿Qué quiere decir? Desde el punto de vista Virtuoso Es Consiste en aceptarnos Con nuestras habilidades Y nuestros defectos Sin van a gloriarnos Por ellos Del mismo modo La humildad Es opuesta a la soberbia Una persona humilda No es pretenciosa Interesada Ni egoísta Como lo es una persona soberbia Que se siente Autosuficiente Y generalmente Hace las cosas Por conveniencia Bueno La palabra Autosuficiente Cuando yo no necesito a Dios Yo no soy humilde Aquella persona Que se acerca a Dios Porque sabe Es porque sabe Que lo necesita Y aquel que ha pecado más Necesita más a Dios También el santo El santo Necesita a Dios Para amarlo El pecador Nosotros los pecadores Necesitamos a Dios Porque necesitamos Su misericordia Necesitamos sentirnos Perdonados Así que Recordemos ¿Por qué no me acerco Con Dios? ¿Por qué no me acerco A su misericordia? Es de verdad Por un temor Muy grande Aquí acabamos de ver Que aquellos que confían Alegran su corazón Es por una soberbia Muy grande Entonces Si es necesario Que pidamos a Dios Que nos dé El don De la humildad Otras condiciones Otras condiciones Que Dios nos pone Para condiciones Pudieran ser O cinco puntos Importantes De esta devoción La misericordia Define nuestra actitud Ante las personas Es decir En otras palabras Como nos lo dice El capítulo cinco Del evangelio Según San Mateo Versículo siete Bienaventurados Los misericordiosos Porque ellos Alcanzarán misericordia Palabra de Dios Quise tomar esta cita Pero hay mil citas Que nos hablan Que si yo quiero Y necesito misericordia De Dios Yo tengo que dar La misericordia Con los demás Porque si Hablando de misericordia Para perdonar Si yo no perdono Dios no me va a perdonar Entonces algo Que me está pidiendo Dios también Para que yo me acerque A su misericordia Y encuentre El perdón Y su amor Es que yo debo También llevar A los demás La misericordia Si Entonces También otra De las actitudes La actitud Que yo debo tener Es La actitud Del amor activo Hacia el prójimo Es otra condición Para recibir Gracias Si Si el alma No practica La misericordia De alguna manera No conseguirá Mi misericordia En el día del juicio Si las almas Supieran acumular Los tesores eternos No serían juzgados Porque la misericordia Anticiparía Mi juicio Si Esas palabras Que ya tan conocidas Son Si Mi misericordia Es más grande Que mi justicia Dice así Si Y la quinta La quinta actitud Que debemos de tener Es El Señor Jesús Desea que sus devotos Hagan por lo menos Una obra De misericordia Al día Que bonito No Cuál es la misericordia La obra de misericordia Que vas a hacer Tú Hoy Y Si no lo has hecho Y mañana La mayoría De las veces Hay que hacerla Con quienes nos rodea A veces queremos ir A África Hacer un acto De misericordia A veces queremos ir Aquí a la calle Y llevar comida A los pobres Que bueno No debemos de dejarlo De hacer Y llevo una cobija Y a veces En mi casa Con los que me rodean O mis compañeros De trabajo Nunca les digo Una frase De amabilidad Nunca les digo Gracias Nunca les digo Gracias por tu compañía Por atenderme Por prestarme atención Nunca le dices Tu esposa A tu esposo Oye gracias Gracias por estar cerca de mí Gracias porque Tú mismo Trabajas para Traer la manutención Gracias Esposo Puedes decir A tu esposa Gracias por hacer la comida A veces Ese acto De misericordia Es con los que nos rodean Y a veces son Los que Menos Nosotros tenemos Esos Amabilidades Esas Unas sencillas palabras No se diga Que si puedes hacer Algo por ellos Pues hazlo Hazlo ¿Verdad? Porque a veces Quieres hacer Un acto De Una obra De misericordia En otra parte Pero Los que nos rodean A veces están Más necesitados De un acto De amabilidad De una palabra De amabilidad De cualquier cosa De amabilidad ¿Verdad? Y eso Siempre Se te regresa Si tú Haces un acto De amabilidad Yo te aseguro Que pronto Volverás a tener Y porque esa persona Reacciona Una persona Que se le trata Amablemente Reacciona amablemente Una persona Se le trata Agriamente Reacciona igual Así que Es como esa cadenita Que yo empiezo ¿Verdad? A tener obras De amor Y de misericordia Para que también Se me regresen Pudiéramos Seguir hablando Seguir hablando De la misericordia De Dios Muchísimo Hay muchísimas Cosas que hablar Pero definitivamente Que tenemos que orar Así que Pues ya en este Liguiente segmento Recordamos Que entramos Ya directamente Con la oración Porque queremos Porque queremos orar Un poquito Para decirle al Señor Lo que hay en nuestro corazón Y decirle que Pues si queremos Queremos creer en su misericordia Queremos acogernos Pero que nos ayude Porque pues a veces No confiamos mucho en él ¿Sí? Entonces regresamos Con la oración Todavía pueden hablarnos Para interceder Por sus necesidades Vamos a esa pausa Clama a mí Y yo te responderé Jeremías 33.3 Vamos a una pausa Y enseguida regresamos En El poder de la oración 1, 2, 3, 50 Así de sencillo Es ayudar a sostener La evangelización Con Unia Radio Alzando la voz Para evangelizar 3, 50 pesos al día Para nosotros Hacen la diferencia 1, 2, 3, 50 Coinonia Radio Apoya la evangelización De medios de comunicación En la arquidiócesis de Tijuana En México Puedes hacer tu ofrenda En Banamex A nombre de Pit Prensa Hace Número de cuenta 099 089 403 Coinonia Radio La radio de la arquidiócesis de Tijuana Y la arquidiócesis de Tijuana En tu radio Tu aportación es muy importante Para continuar evangelizando Banco of América Número de cuenta 3, 2, 50, 13 7, 8, 84, 47 Coinonia Radio Levantando la voz Para evangelizar Coinonia Radio 1420 AM El poder de la oración ¿Quieres que intercedamos por ti? ¿Necesitas una oración para ti? ¿Un familiar o un amigo? Llámanos 622-8962 En Tijuana 866-228-4305 Sin costo desde Estados Unidos Y desde el interior de la República Marca 01800-788-7606 Si algo pides en mi nombre Yo te lo daré Juan 1414 Ya estamos de regreso en El poder de la oración Te amo Tal vez estás pensando en irte Te amo No ganas nada con herirte Te amo No ganas nada con herirte Entrégame toda tu vida Te amo Yo espero cada día más de ti Te amo Te amo Yo espero cada día más de ti Te amo Te amo Tal vez estás pensando en irte Te amo No ganas nada con herirte Te amo Entrégame toda tu vida Te amo Yo espero cada día más de ti Tanto que me dices Señor Que me amas Me lo dices cada día Cada mañana Con un nuevo amanecer Me lo dices Con toda la creación Te amo Cuántas veces he cerrado mi corazón Dios A ese amor Tantas veces me lo ha dicho Por medio de las personas Que están a mi lado Y no lo he comprendido Me lo dices en tu palabra Y he cerrado mi corazón Pero yo hoy quiero Señor Yo hoy quiero de verdad Abrir mi corazón a tu amor Dile Tú que me estás escuchando Yo quiero abrir mi corazón A tu misericordia Quiero creer Señor en ese amor En el libro de Isaías Capítulo 43 Nos dice Dios No temas Que yo te he rescatado Te he llamado por tu nombre Tú eres mío Si pasas por las aguas Yo estoy contigo Si pasas por los ríos No te anegarás Si andas por el fuego No te quemarás Ni la llama prenderá en ti He puesto en expiación tuya Egipto Dado que eres precioso A mis ojos Eres estimado Y yo te amo Palabra de Dios Te alabamos Señor Hoy Dile al Señor Señor Yo quiero de verdad Acercarme con una gran confianza A tu corazón Yo quiero acercarme Como Juan se acercó A ese discípulo amado Que se recostó en tu pecho Y pudo sentir Los latidos de tu corazón Y sentir todo tu amor Hoy yo quiero acercarme A ese corazón Que se abre Y donde salen Esos rayos de amor Ese corazón Que está inflamado En amor Por mí Y que yo No soy capaz De acercarme a él Acércate Cierra tus ojos Y dile Quiero acercarme a ti Quiero escuchar tu corazón Y deja que el amor de Dios Vaya inundando tu vida Porque es real Él Dios Jesús Te ama Y te ama Y te ama tanto Que no dudó en dar la vida Por ti Y por mí Hoy Disfruta de ese amor Acuérdate Entre más pecados Tengas Entre más pecados Yo tenga Tengo más derecho A ese amor Señor Me acerco a ti Esta noche Porque tengo todo el derecho A acercarme a ti Porque soy un gran pecador Una gran pecadora Yo tengo derecho A esa misericordia Yo tengo derecho Porque mucho he pecado Acércate Acércate a la misericordia de Dios Y cuéntale tus pecados Cuenta las veces Que le has fallado Una y otra vez Y siente como el Señor Te abre sus manos Como esos brazos Que se abren Para el hijo pródigo Y te abraza Porque el amor de Dios Abraza Porque la misericordia de Dios Va al encuentro del pecador Y hoy Esta noche Quiere ir también A tu encuentro Porque tú como yo Somos pecadores Porque tú como yo Necesitamos la misericordia de Dios Y este es el día Y este es el momento Jesús Jesús Ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Ten misericordia de nosotros Que somos pecadores Señor Hoy queremos unirnos a María Hernández Que pide oración por el Señor Felipe Molina Que le amputaron los dedos de su pierna Señor Tú eres Tú eres quien le da la seguridad a Felipe Tú puedes ser de hoy en adelante Quien lo lleve de la mano Dale la seguridad Que aunque él haya perdido sus dedos Te tiene a ti Su fuerza Su gracia Te pido para que tú lo sanes Y hagas crecer tu confianza en él María Hernández También pide por el Padre Jeff Por el Padre Joseph Por la santidad de Coinonía Hoy ponemos en tus manos Señor También dice que pide por los Obispos Y los sacerdotes Hoy Señor Ponemos en tus manos Muy especialmente A nuestro Santo Padre Ponemos en tus manos A nuestro Señor Arzobispo Don Rafael Romo Muñoz Señor Que tu sangre preciosa Lo proteja Y lo libre de todo mal De todo ataque Líbralo de sus enemigos Señor Bendícelo en sus obras Bendícelo en todos Sus proyectos pastorales Dale el don de la salud Y la alegría Te pedimos por el Padre Jeff Señor Para que tú lo lleves Cada día más En este caminar Hacia encontrarse contigo Con tu amor Dale el don de la santidad Y el don de tu Espíritu Santo Y económicamente bendícelo Para que pueda pagar Todo lo que él debe Ponemos en tus manos También a Amalia Ábalos Que tiene cáncer de mama Alberto Navarra Tiene cuatro años Y casi no habla Hoy Señor Ponemos en tus manos Amalia Ábalos Tú tienes el poder Y tu misericordia Es más grande Que cualquier enfermedad Por eso yo hoy te pido Señor Que pongas tu mano poderosa En el cuerpo de Amalia Ábalos Jesús Tú tienes el poder Para cambiar Todas esas células cancerosas En células sanas Cámbiala Señor Sánalo Sánala También te pedimos Por Alberto Narbarro Señor Por tu mano poderosa Así como aquel Tartamudo Tú Señor Tocaste tu lengua Y pusiste un poco De tu saliva En la boca de él Vuelve a hacerlo Señor Vuelve a tocar Sus labios Vuelve a tocar Su lengua Sus cuerdas vocales Señor Y sánalo 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 Porque tú Eres el todopoderoso Y porque tú Tú nos amas Hoy nos ponemos Señor Y junto con Alicia Martínez Pide por un proyecto de trabajo Para su esposo Por la conversión de su esposo Y de sus hijos Por el Padre Jeff Y por la salud de su mamá Lucía Por ella Para que Dios Aumente su fe Hoy ponemos en tus manos La vida de Alicia Bendice este proyecto de trabajo Para su esposo Señor Pon todos los medios Para que lo lleven a cabo Y para que sea Un proyecto Que triunfe Pedimos por la conversión De su esposo Para que el Señor Se encuentre contigo Por sus hijos Y por el Padre Jeff Señor También pedimos Por su mamá Lucía Para que tú pongas Tu mano poderosa En su cuerpo físico Y la sanes Para que ella pueda creer Para que ella aumente su fe Contesta sus oraciones Señor Para que ella aumente su fe Pedimos por Aarón Que pide al Señor Para que pronto Asignen un sacerdote A San Sebastián de Carretas Señor Tú eres el dueño De todos los operarios De tu mies Manda operarios A tu mies Que está necesitada Tú eres el dueño De todos los sacerdotes Y de todos estos proyectos Para ellos Manda a un sacerdote Pedimos por Oscar González Por la familia Del Padre Francisco Javier Hernández Que acaba de fallecer Su papá Para que Dios Les dé consuelo Te pedimos Señor Para que tú pongas Tu mano poderosa En el Padre Francisco Javier Para que tú Señor Le des el consuelo Que él necesita Señor Préstale tus ojos Para que él Sepa Dónde está su Padre Consuélalo Señor Y dale la fortaleza Para que él a su vez Sea la fortaleza De su familia Y para que tú Tengas Señor A su papá Junte tu presencia Para que tu misericordia Señor Lo llene Y que recuerdes Que por él Diste tu sangre Darle la fortaleza También a toda la familia Del Padre Francisco Javier Hernández Ponemos en tus manos Señor También a la señora Quintero Que pide por la salud Del padre Del papá de Héctor Lara Que se encuentra hospitalizado Pedimos Señor Por el papá del padre Héctor Lara Te pedimos que donde quiera Que se encuentre Tú llegues Hasta donde él está Pongas tu mano Poderosa en su vida Y los sanes También te pedimos Por la salud De María de la Luz Gómez Por las personas Con discapacidad Nos unimos A la oración De Gloria Trejo Y te pedimos Señor Por María de la Luz Gómez Para que tú La bendigas En todo lo que Ella tiene proyectado Te pedimos Por todas esas personas Que tienen incapacidad Para que tú Señor Las llenes De tu paz Y de tu gracia Que seas tú Su fortaleza Que seas tú Su alegría Que donde quiera Que vayan Tú pongas ángeles Que les ayuden A hacer su trabajo A caminar A seguir adelante Pedimos Señor Y nos unimos A nuestra hermana Leonor Rubio Que pide por su hijo Que está en adicciones Y por su hijo Oscar Para que Se solucionen Sus problemas Y por ella Y en acción De gracias Por su cumpleaños Gracias Señor Gracias por esta hermana Que nos llena De tanta De tanta gracia Pedimos Señor Para que tú La llenes De bendiciones Y por su hijo Donde quiera Que él se encuentre Señor Pon tu mano Poderosa Rompe toda cadena De adicción Y sálvalo Señor Levántalo Señor Y llénalo Señor De tu fuerza Para que pueda Dejar eso Pedimos por Lupita Escobar Que pide por la familia Escobar Rangel Por la santidad De las comunidades Y por nosotros Por Mildred Arce Que pide por su madre Que le diagnosticaron Cáncer de piel Y por todos los enfermos De cáncer Y de columna Y por las necesidades Espirituales Y de trabajo De Elizabeth Pedimos Señor Que tú pongas Tu mano poderosa En la piel De la mamá De Mildred Arce Y tú conviertas Todas esas células Cancerosas En células sanas Gracias Señor Porque tú estás Sanando A su madre Pedimos por Rosa Alfaro Que pide oración Por todas las familias Por toda la comunidad Y por todos los sacerdotes Por los enfermos Los secuestrados Y las ánimas Del purgatorio Señor Vamos a seguir pidiendo Por cada una De estas personas Pero ya ahora Te decimos Gracias Porque dices En tu palabra Crean que lo que han pedido Lo recibirán Y lo recibirán Y nosotros creemos Que tú vas a contestar Todas estas oraciones Gracias Señor Muchas gracias Estás escuchando Coinonía Media No le cambies Enseguida volvemos Enseguida volvemos Te miro a los ojos Y entre tanto llanto Parece mentira Que te hayan clavado Que seas el pequeño Al que he acunado Y que se dormía Tan pronto en mis brazos El que se reía Al mirar Al mirar el cielo Y cuando rezaba Se ponía serio Sobre este madero Sobre este madero De aquel pequeño Que entre los doctores Hablaba en el templo Que cuando pregunté Que cuando pregunté Respondió con calma Que de los asuntos De Dios De Dios se encargaba De ese mismo niño El que está en la cruz El rey de los hombres Se llama Jesús Jesús Ese mismo hombre Ya no era un niño Cuando en esa boda Le pedí más vino Que dio de comer A un millar de gente Y a pobres y enfermos Los miro de frente Río con aquellos A quienes más quiso Y lloro en silencio